bienvenido espero que te resulte de utilidad de este vídeo hoy vamos a ver la aplicación test m hardware que es esta que estás viendo acá en pantalla te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que vos puedas verla ok fíjate que nos dice bienvenido verificar la salud del teléfono crea un reporte de estado completo y usarlo para comprar vender o arreglar usa el reporte del dispositivo completo de test m para comprar con confianza o descubrir el valor de reventa comparar comparar cotizaciones de las mejores tiendas de reparación de dispositivos en tu área le damos siguiente continuar le damos el permiso le damos el permiso 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 y más permisos bien y ahora dice corre la prueba la prueba toma aproximadamente cinco minutos nos da como una guía no por prueba rápida bueno acá se lo voy a pausar el vídeo para hacer la prueba completa bueno acá terminó el reporte acá mucho de los test los tuve que saltar pero fíjate que te hacen muchos test como el del sensor de luz los botones físicos el cargador el sensor de proximidad la huella digital y todo lo demás no esté así que está bastante bastante útil más si vas a comprar un teléfono un teléfono digamos de segunda mano o usado fíjate que también te dice no sé cómo está la batería fíjate que él está comprobando pero no demoró mucho dice la temperatura tanto litéon tiempo restante dice que no hay cuadro habría disponible y dice que el nivel de desgaste es el 0% y veamos qué más tenemos después tenemos el la prueba de estrés que es para ver cuánto se calienta o si no no baja la velocidad el test de almacenamiento por ejemplo a ver cuánto almacenamiento nos queda en tanto en las distintas memorias no y bueno fíjate que también estaré yendo la memoria sim y otras más que te estás comprobando y te muestra en que tenés esté ocupado el espacio de otras cosas y como siempre tenemos la típica publicidad por usar cualquier tipo de software que bajamos así que no se hagan de por eso bueno chicos espero que les haya gustado esta aplicación que estaba bastante buena para este testear todos los aspectos del teléfono bien este y obviamente para comprar un teléfono de segunda mano espero que les haya gustado y hasta la próxima y